en el calendario del fútbol. Tantos equipos y tantas ambiciones, pero solo queda el salir a darlo todo en la cancha. Bueno, la preparación previa al partido ha sido fantástica, ahora el problema es que el encuentro siga por ese mismo camino. Ah, por cierto, ya empezamos, doctor. ¡Qué buen balón! ¡Messi! ¡Mira qué buen balón! ¡Mmm! ¡Song Hyunmin decide jugarla atrás! ¡El cañonazo! ¡Gol! ¡Este estadio es una locura, doctor! ¡Mira nada más quién la hizo! ¡El jugador estrella ya dejó su huella en el partido! Pues no nos llevó mucho tiempo, señor Martinoli, para que el partido se calentara. Ya van ganando uno por cero. Ni buenos días nos dijeron. Eso fue impresionante. Le puso medio gol con ese toque tan magistral. No tardaron mucho en abrir el marcador. ¡Mikero y Arzabal! Y ahora cambia de lado. ¡Cañonazo! ¡Qué cerca se han quedado! ¡Song Hyunmin! Suele pegarle bien desde ahí, pero esta vez no le salió. ¡Y va para adelante! ¡Messi! ¡Cómo los perdonaron! ¡Abraza que de banda! ¡Para quien se lo perdió cayó el gol al inicio del partido! ¡Y estamos uno a cero! ¡Y ahora la tiene Messi! ¡Messi! ¡Alverde! ¡Qué bien la recibió! ¡Llega el disparo! ¡Gol! ¡Así se juega, señores! ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! ¡Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo! ¡Amigos! ¿Qué se puede decir ante esto? ¡Y qué creen! ¡Lo volvió a hacer! El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Pasan por un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no deben desesperarse para buscar otro. Jiménez se anticipa bien y lo consigue. Rodri. ¡Quiere quitárselo y lo consigue! ¡Messi! Beckenbauer. La controla Davis. ¡Prueba! ¡Me gusta lo que están haciendo! ¡Ese se tira! ¡Buen balón! ¡Mala conclusión! Por su forma de intervenir, el querer hacer algo así le abre muchas posibilidades a todos los jugadores detrás suyo. ¡Miquero y Arzabal! ¡Y la pelota la alcanza a despejar! ¡Vaya balonazo envenenado! ¡Guadalajara! ¡Se acerca con un buen resultado al final del primer tiempo! ¡Parece que ya lo aseguraron! ¡Se plantó bien y logró hacerse con el esférico! ¡Mbappé! ¡Y ahora la tiene de Bruin! ¡Akanji! ¡La recupera y puede volver a intentarlo! ¡Hakimi! ¡De Bruin! ¡Miquero y Arzabal! ¡El cañonazo! ¡El disparo! ¡Otra chance más! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uno más! ¡Uno más, señoras y señores! ¡Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado! ¡El portero había tapado muy bien el primer remate pero no pudo hacer nada con el rebote! ¡Qué barbaridad, señor Martino! ¡Y el portero es tan malo como usted! ¡Le regaló el gol! ¡El árbitro Pita es el final del primer tiempo! Para reconocer la verdad es que no me lo esperaba aún así no me quejo porque ha sido un partido muy bueno con un resultado inesperado pero por favor no me estés pidiendo que haga predicciones Hasta ahora un margen de tres goles a ver si en el segundo tiempo no meten más ¡Se reanudan las acciones! ¡Ningún equipo realiza cambios en el medio tiempo! ¡Avanza! ¡La tiene Messi! ¡Seong Heung-Ming! ¡Es más que un simple tiro! ¡Se perdieron el cuarto! ¡Buen intento! ¡Creía que podría marcar gol por ahí aunque nunca tuvo posibilidades! ¡Qué buena! ¡Busca anotar! ¡Ese disparo por poco sorprende a todos! ¡Se esforzó mucho para dominar la pelota! ¡Pudo haber sido un golazo! ¡Será de manos! ¡Esto hay que esperar! ¡Busca anotar! ¡Mbappé! ¡La recupera! ¡La tiene Messi! ¡De Bruyne! Van jugando la estrategia de posesión de balón. No le quieren dar ni un respiro a la oposición. Sí, mientras se enfoque en señor Martinoli, no solo en pases uno tras otro corriendo, sino en poder jugar individualmente van a poder cortar la defensa. Suena sencillo, doctor, a simple vista, pero la pregunta ahora es si los jugadores podrán ejecutar esas maniobras mientras... ¡Song Hyun Bin! ¡Ese balón iba directo a gol! Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres postes. ¡Y salió el balón! Guadalajara está sacando el resultado sin despeinarse. La defensa terminó imponiéndose, pero fue todo un ret... ¡La hace! ¡Se lo arrebataron de los pies! ¡Se escapó! ¡Song Hyun Bin! ¡La juega por abajo! ¡Cañonazo de Song Hyun Bin! ¡Foden! ¡Esto se acabó! ¡El árbitro cierra la carpeta! Guadalajara está en quimera imponiéndose en la forma que deseaba de principio a fin. Un espectáculo implacable y cruel de un equipo que lo dio todo en la cancha. ¡Messi! ¡Es elegido!